Según nuestro último instrumento modificatorio, el contrato modificatorio número 2, tenemos una nueva fecha de conclusión el 30 de noviembre del año 2020. Entonces, tenemos los recursos resguardados para concluir este proyecto. A través de nuestro cronograma de actividades para la ejecución de los ítems, está todo programado para concluir esta fecha, el proyecto, a través de la recepción provisional. El 30 de noviembre del 2020 está programada la recepción provisional de obra. Entonces, como les decía, había una necesidad técnica, identificada por la supervisión de obra, la cual mostraba que necesitábamos hacer un estudio especializado para conocer el estado actual de la estabilidad de esta torre lateral izquierda que vemos acá. Esta infraestructura, no olvidemos, tiene más de 300 años de antigüedad, así que hay que saber cómo intervenir. Hay que tener el respaldo técnico y sobre todo de los especialistas al caso. A la fecha ya tenemos el estudio entregado de esta consultoría, de esta empresa consultora que ha hecho el análisis correspondiente y la modelación sobre, bueno, la simulación real sobre el estado de esta estructura. ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Si se sigue deslizando la torre o no? Entonces, ya tenemos todo el respaldo técnico para continuar la ejecución de esta obra. Por otro lado, como indicaba con anterioridad, ya el presupuesto se había resguardado con anterioridad para concluir esta obra. Se tiene el dinero para cancelar a la empresa y concluir con la recepción provisional el 30 de noviembre del año 2020. Ahorita contamos con un avance físico de un 85% de la catedral. Esto no es solo el 15%. Ese 15% representa ya el último componente por el cual hemos venido sufriendo, que es la torre. Como podrán ver, la empresa ya retoma sus trabajos y están atacando netamente la torre y algunos aceleros estructurales en tema de cubierta. Pero después el avance está por encima de lo esperado, ¿no? Si nos puedes detallar, ¿cuál ha sido el trabajo que se ha estado realizando durante la pandemia? Se ha hablado por ahí que la empresa había paralizado el trabajo. Claro, efectivamente se ha sufrido una paralización de obra, pero la paralización de obra viene por el tema de que nosotros necesitábamos saber qué había pasado con la torre, porque la torre, como todo el mundo conoce, esta absoluta inclinación. Entonces hubiera sido muy irresponsable de parte de supervisión fiscal, gobernación, de hacer una intervención sin conocer qué ha pasado, especialmente en una estructura que data de más de 300 años y todavía es el símbolo de nuestro departamento. Todos los tres años nos identificamos con la catedral. Entonces para ello se ha hecho, a través de mi persona se ha asociado un informe, se ha elevado un informe para que se pueda hacer un diagnóstico y una evaluación con un externo. Entonces la gobernación atinadamente ha hecho una consultoría. Se han contratado personas especiales, o sea, ingenieros especialistas en el tema, y han llevado a cabo la consultoría. Esta consultoría, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho un diagnóstico y ha hecho una evaluación del tema de cómo está la estructura. ¿Qué hemos conseguido con todo eso? Algo que, por ejemplo, no teníamos desde el inicio de obra. Estamos dejando ahora para las futuras trabajos que vengan en adelante, un plano detallado de toda la catedral estructural. Estamos dejando un plano arquitectónico, tanto en 2D como en 3D. O sea, estamos dejando toda la información para que en algún momento se continúe con los trabajos y tengamos la documentación a nuestras facilidades, a nuestras manos. Entonces, lo que se ha hecho en este componente que hay que rescatar es evitar que la catedral se venga abajo. Eso muy poco se ha dicho. Nosotros nos hemos entrado a restaurar en sí la estructura de la catedral. Si ahorita no hubiéramos hecho ese trabajo, no hubiéramos tenido catedral para restaurar. Eso es un dato que no es un dato menor. Ese es más bien lo más importante. Creo que es el trabajo más importante de toda la restauración de la catedral. Si bien los trabajos de restauración de pinturas, revoques, son los trabajos finales, pero el trabajo más importante es el que está concluyendo la gobernación en esta gestión.